Una semana antes de mi exhibición me desperté y dije voy a ayudar a alguien, tengo que donar un cuadro y dije el cuadro del Canelo, que mejor que el del Canelo porque el Canelo es el que va a pelear el día siguiente de mi exhibición, mi exhibición fue el 5 de mayo y él peleaba el 6 pues yo ya había pintado el Canelo y dije lo voy a donar 100% a algo de México y pongo en internet Casa del Migrante Tijuana y existía la Casa del Migrante Tijuana y wow, me puse a leer acerca de la Casa del Migrante, me encantó y hablé no se ve ni con quien hablaba y les dije hola, soy pintora y voy a tener una exhibición la semana que entra tengo un cuadro y lo quiero donar 100% y Canelo me contactó y me dijo, ajá, hablamos y me dijo, ¿sabes qué? me dijo Canelo, se portó muy buena onda porque me dijo, quiero ayudar, yo también quiero ayudar así que tráete el cuadro para acá, vente para acá, aquí va a estar Carlos Bremer, Carlos Bremer yo también lo pinté a él te firma tu cuadro y vas a ver que vamos a vender ese cuadro pues voy con el cuadro, me lo firma el Canelo, me lo firma Carlos Bremer y me compro el cuadro fue una sorpresa, nunca esperamos una donación tan grande entonces ya no tenemos planes específicos pero mi primer pensamiento es de seguir remodelando la sala de actividades que tenemos por los migrantes que comenzamos hace tres semanas, hemos llegado a la mitad y ya pusimos descanso hasta que llega el dinero pues Dios no contestó y llega el dinero creo que podemos terminar este proyecto para los migrantes tiene un lugar para descansar cuando llegan a la casa una prueba de cómo Dios es muy bueno con los que ayuda a los migrantes y un ejemplo de caridad es este artista para los demás que podemos seguir su ejemplo también, ayudar a la mano, a la mano en el camino ¡Gracias! ¡Gracias!